Contactarnos ya con Sebastián Chumbe, él se encuentra en Madrid, pero ha aceptado, gracias por poder contactarte con nosotros y poder explicarnos cuál es el origen, por qué es que estamos enfrentando esta nueva situación que como ya lo han explicado algunos especialistas también, es una tensión constante entre Israel y estas organizaciones de origen terrorista que están asentadas en esta zona conocida como Franja de Gaza, cuéntanos Sebastián ¿Qué tal Clau, qué tal Pame? Encantado de comunicarme con ustedes después de un tiempo, si bien aquí estudiando mi maestría en Madrid y sí, definitivamente el día sábado nos levantamos con una noticia muy triste, esta que está ocurriendo en estos momentos en Israel y como siempre a mí me gusta aclarar el origen histórico de este y todos los conflictos Entonces, bueno, en este caso tenemos acá la presentación que he hecho y todos sabemos que en general este conflicto tiene una connotación tanto histórica como religiosa, por eso todos habíamos escuchado el término Tierra Santa que es justamente el territorio del actual Israel que ha sido disputado por muchísimos, muchísimos siglos y bueno, de hecho esto es porque es un lugar sagrado para tres religiones, tanto para el cristianismo como para el Islam los musulmanes dicen que aquí es donde Mahoma ascendió al cielo y para los judíos que ahí es donde supuestamente se vio la ley de Moisés Entonces, un poco estamos en la siguiente diapositiva ya para ir comenzando Entonces, ahí por ejemplo en el mapa vemos que antiguamente llegó a existir un reino de Israel más o menos en el año 1000 a.C. se funda un reino de los judíos los cuales, como sabemos, los judíos han sido un pueblo que ha sido constantemente acechados por las diversas potencias que se asentaron en la región y bueno, resulta que después sufrieron una serie de diásporas y tienen que salir a diferentes partes del mundo, especialmente a Europa y por el otro lado tenemos al pueblo musulmán al pueblo musulmán y los árabes que llegan aproximadamente para el siglo VII después de Cristo ahí como podemos ver, es el primer estado que se llega a asentar es más o menos en el año 663 después de Cristo mediante el califato Omeya y después de esto surgen una serie de dictados árabes Sí, el embajador nos decía que el día sábado había un hecho que no pasó desapercibido y le dio contexto se cumplían 50 años de un hecho en esta zona ¿Cuál es y por qué es que hace referencia a esto último? Claro, hace 50 años pasó la guerra del Yom Kippur que bueno, fue un enfrentamiento entre Israel y una serie de países árabes que lógicamente estaban en contra de la creación del Estado de Israel pero antes me gustaría terminar un poquito con los antecedentes a ver si pasamos a la siguiente diapositiva que es más o menos para el siglo XIX en la era del Imperio Otomano como podemos ver ahí, el señor que tenemos en pantalla es Theodor Herz al que se considera como el padre del Estado de Israel y el padre del Sionismo que es una ideología que empieza a surgir en la cual los judíos tenían que encontrar su propio Estado después de varios siglos de haber sido expulsados y haber sido víctimas de constantes diásporas entonces, hablando un poco del Imperio Otomano era un Estado musulmán pero que era tolerante hasta cierto punto en el sentido de que permitía que otros practicantes y otras religiones puedan vivir en el Imperio siempre y cuando paguen más impuestos entonces, aquí es cuando se impulsa el regreso de los judíos a Tierra Santa para ese entonces, todavía los musulmanes eran mayoría absoluta aproximadamente solo vivían un 5% de judíos y entre fines del siglo XIX y fines del siglo XX los judíos comienzan a migrar masivamente mediante las alías a Tierra Santa y aquí es cuando ya comienzan los disturbios más o menos desde principios del siglo XX que esto coincide con la Primera Guerra Mundial aquí, británicos y franceses derrotan al Imperio Otomano y se reparten sus territorios a ver si pasamos a la siguiente diapositiva ya entrando al siglo XX como bien decíamos, en la Primera Guerra Mundial el territorio pasa bajo control británico y posteriormente, ya en la Segunda Guerra Mundial ocurre otro evento que todos muy bien conocemos que es el Holocausto de los judíos es decir, 6 millones de judíos son asesinados por las heridas totalitarias del nazismo y ahí es cuando ya prácticamente se consolida la idea de crear un estado judío y esto es una decisión unánime que tomaron todos los países en la ONU y como podemos ver ahí en el mapa en una primera instancia se había determinado que las zonas en amarillo iban a ser destinadas hacia un estado árabe y las zonas en verde hacia un estado judío lo cual no fue reconocido por ninguno de los países árabes ya que consideraban esto como una tierra santa y aquí es cuando ya entra la parte que me comentabas hace un rato el estado de Israel comienza una serie de acechos por parte de los países musulmanes especialmente de Egipto, de Siria, de Líbano que son sus países vecinos que no lo reconocían como un estado soberano y que decían que esa tierra debía pertenecerle a los musulmanes entonces las guerras más representativas de esto son la guerra de los seis días en 1967 y la guerra del Yom Kippur la que mencionabas que ocurrió hace exactamente 50 años y todas estas guerras fueron tajantemente vencidas por el estado de Israel el cual pudo conservar su soberanía y conservar el control sobre todos los territorios y a ver si pasamos... y de hecho ganar territorio a ver pasamos al siguiente, ahí está claro, claro, porque como habíamos dicho en el primer mapa supuestamente el territorio iba a ser repartido más o menos en un 50, 50% para los harás pero después de tantas guerras vencidas Israel logró hacerse el control de todo el territorio entonces ¿cuál es el problema ahí? y empujar a los palestinos a territorios cada vez más pequeños claro, y ahí como podemos ver en el mapa ya hablando más o menos de 1964 se crea la organización de la liberación palestina que era una organización que buscaba la reivindicación de un país para palestina que como tú dices ya se habían quedado prácticamente sin país y eso es, claro, sin territorio y aquí también surgen facciones más moderadas que protestaban pacíficamente y otras facciones más radicales ahí es cuando surge la organización terrorista Hamas que no quería negociar no quería procesos pacíficos quería simplemente atacar a Israel y que desaparezca para quedarse con los territorios pero ya hablando un poco de política Es importante Sebastián hacer hincapié porque una cosa es el pueblo palestino y otra cosa es esta facción que ya es considerada terrorista jamás Sí, sí, sí por supuesto muy bien como dices jamás es considerada como una organización terrorista porque se ha dedicado a lanzar ataques esporádicos a Israel mediante cohetes a secuestros de personas infiltraciones incluso ataques suicidas con coches bombas y todo tipo de ataques terroristas entonces ahí como podemos ver en el mapa el territorio de Palestina según los acuerdos de Oslo fue dividido en dos para el lado izquierdo tenemos ese pequeño territorio que es la Franja de Gaza y en el lado derecho el territorio de Cisjordania y aquí hay un tema bastante complejo que claro jamás consigue el control de ese pequeño territorio que se llama la Franja de Gaza que es bien pequeñito son 360 kilómetros cuadrados pero donde habitan aproximadamente dos millones de personas y como bien dices esos dos millones no todos son terroristas solamente los partidarios de esta organización pero también hay civiles comunes corrientes que de repente no necesariamente quieren la violencia ahora ¿cuál es el problema? que por así decirlo Israel tampoco ha puesto mucho de su parte porque como ves en el mapa de la derecha de Cisjordania algunas áreas están pintadas en verde y otras en crema y eso es unas zonas en las cuales Israel se había comprometido a entregar progresivamente bajo soberanía palestina pero todo lo contrario ha seguido construyendo una serie de asentamientos para judíos mientras que los palestinos poco a poco se quedan con menos tierra entonces esto lo que hace es que al final de cuentas siga generando y alimentando los resentimientos por parte de los palestinos y muchos de ellos finalmente se decidan por unirse a la fila de jamás y a ver si pasamos a la siguiente diapositiva y aparentar un poco más de actualidad ya hablando del siglo XXI Israel se ha convertido en una potencia regional y además de esto ha conseguido progresivamente el apoyo de otros países árabes por ejemplo de Egipto de Siria perdón de Jordania que eran países que eran sus enemigos pero actualmente los apoyan políticamente entonces por así decirlo ya tiene como que la libertad de poder seguir manejando como ellos quieran el territorio de Palestina además que cuenta con el apoyo de potencias occidentales como Estados Unidos Reino Unido y Francia y en cuanto a jamás cuenta el apoyo también con otros grupos terroristas como Hezbollah en el norte en Líbano y otros países incluso como Irán que es una potencia allá en Medio Oriente que es también una potencia enemiga de Israel y de Estados Unidos entonces lo que realmente ha llamado la atención y ha saltado las alarmas es que este ataque de sábado ha sido un ataque sin precedentes ya habían ataques esporádicos pero este ha sido un ataque a gran escala ya van más o menos unos 700 muertos y aparentemente la cosa podría seguir escalando Justo revisaba una nota del país y hay lugares claves precisamente en esta guerra que se ha desatado ¿nos podrías decir cuáles son para intentar entender cómo se despliega también Israel en las últimas horas o qué es lo que podría pasar en las siguientes horas? Bueno las zonas en donde más ha estado la guerra son justamente la zona sur de repente si pasamos a la diapositiva anterior para ver el mapa y ubicarnos un poquito mejor Son campos de refugiados ¿verdad? Claro o sea lo que pasa es que con las constantes guerras los musulmanes habían sido más que todo como que empujados hacia estas zonas que vemos en verde que es donde se concentraron la población musulmana la franja de Gaza ahí es donde y esto es importante acotar que Palestina es como una especie de país dividido en dos por un lado la franja de Gaza que está controlada por los terroristas de Hamas y por el otro lado Cisjordania que está controlada por un gobierno más moderado y que hablando de esta guerra no es que esté involucrado o sea Israel no le ha declarado la guerra a Palestina como tal sino al grupo Hamas que se encuentra ubicado en la franja de Gaza entonces los conflictos se han intensificado justamente en esa zona en la zona sur del país en donde está la frontera con la franja de Gaza y también yo tengo entendido que ya empezaron algunos ataques desde el norte porque si vemos el mapa bueno ahí no se ve pero el país que está inmediatamente al norte después de Israel es Líbano y los aliados de Hamas los de Hezbollah también han lanzado ataques desde el norte y hay una zona hay una zona que estaba en disputa entre Líbano Siria Israel que se llama los altos de Holán en donde Israel tiene puestos avanzados que también ha sido atacado por Hezbollah muy bien se vas a agradecerte por este por este zoom vamos a estar por supuesto que en constante comunicación contigo nos encantaría decir que esto ya terminó pero no lamentablemente es una guerra más que se está dando en el mundo y tenemos que estar bastante atentos gracias a Sebastián gracias a Sebastián